Buenos días mis guerreros inmigrantes, soy la abogada Erika Jurado. El día de hoy les voy a explicar qué pasa si te niegan el perdón provisional. Existen dos razones por las cuales te pueden negar el perdón provisional, así que ahí te van. Número uno, el perdón provisional puede ser negado por falta de dureza extrema. Así es, los oficiales de migración al revisar la evidencia que enviaste como parte de tu perdón provisional pueden considerar que no hay suficiente evidencia o no hay suficientes pruebas para comprobar que el ciudadano americano en realidad va a sufrir de dureza extrema si es que es separado de su cónyuge el inmigrante. Así que esa es la razón por la cual se niega más veces el perdón provisional. ¿Y qué pasa si esto sucede? Bueno, tienes dos opciones. Tienes la opción de esperarte a que entren los nuevos lineamientos. Como muchos sabemos ya, estamos en espera de nuevos lineamientos que van a relajar un poquitito los requisitos tan severos para demostrar la dureza extrema. Así que puedes esperarte a que entren los nuevos lineamientos que ya deben de entrar en cualquier momento. Estamos esperándolos para principios de este 2016 y volver a enviar tu perdón provisional utilizando ya los nuevos lineamientos más relajados para poder demostrar de una manera más sencilla la dureza extrema. Y número dos, tienes la opción de salir y solicitar tu perdón desde fuera de los Estados Unidos. Por lo regular el perdón que se mete desde fuera de los Estados Unidos no ha sido tan estricto para demostrar la dureza extrema como lo es el perdón provisional y en ocasiones esa es la mejor opción. ¿Pero qué pasa si te niegan el perdón por otro motivo? Por el motivo que ellos le llaman reason to believe o motivos para creer que eres inadmisible por algún otro motivo o por alguna otra situación. Bueno, ahí sí se complica la cosa porque si ellos te niegan el perdón provisional porque tienen motivos para creer que por ahí tienes algo más en tu récord que te impide solamente necesitar un perdón por la presencia ilegal, entonces vas a necesitar de ayuda profesional. de ayuda de un abogado de inmigración. Bueno, yo espero que el perdón lo hagas completamente con la ayuda de un abogado porque somos los abogados de inmigración los que mejor sabemos lo que inmigración anda buscando para que esos perdones sean aprobados. Pero si te lo llegan a negar por ese motivo, por el estándar que ellos le llaman reason to believe o motivos para creer que hay alguna otra inadmisibilidad, hay que realizar una investigación exhaustiva de tus antecedentes tanto penales como los antecedentes con inmigración porque ellos están viendo algo en tu récord que les preocupa. Como muchos sabemos ya, el perdón provisional solamente tiene la facultad de perdonar la presencia ilegal y si se sospecha que puede haber algo más, le dan una gran tacha, le ponen una gran tacha y niegan el perdón y dicen no nos vamos a preocupar por qué más es inadmisible a esta persona, vamos a dejar que el consulado haga la determinación de inadmisibilidad o determinar por qué más necesita pedir perdón el inmigrante o si necesita meter algún otro tipo de perdón. Así que esta es la razón más severa. Muchas veces ellos están viendo cosas que ni el mismo abogado puede investigar o puede encontrar. En ocasiones ven algo sobre alguna detención o les sale alguna alerta de algo que pudo haber sucedido que aunque se soliciten los récords de las huellas del FOIA, los récords del FOIA de la frontera, no sale. Así que esto es lo más peligroso y la persona debe de hablar con su abogado de inmigración y determinar si vale la pena o no salir a la entrevista porque si ellos están viendo un motivo de inadmisibilidad para lo cual no hay perdón y el abogado no puede encontrar nada más de lo que los récords arrojan, probablemente la persona no podría regresar si se demuestra que hay un motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad para el cual no hay perdón. Ahí están los dos motivos por el cual te pueden negar el perdón provisional, falta de ures extrema y reason to believe o razón para creer que eres inadmisible por algún otro motivo. Siempre recomiendo consultar tu caso con un abogado de inmigración con experiencia para que te pueda asesorar la mejor manera de proceder con tu caso. Soy la abogada Erika Jurado, sígueme en el Facebook si aún no lo haces, búscame como abogada Erika Jurado y no te pierdas ninguno de mis videos en YouTube, búscame también como abogada Erika Jurado y suscríbete, suscríbete para que, bueno, no se te pasen los videos. ¡Suscríbete al canal!